Regreso nuevamente, seguimos todavía aquí en el Museo de la Moneda. Está bastante grande. Sí, ¿verdad? Sí, hay bastantes monedas. ¿Qué harías vos con uno? Le digo a la Marga que la Marga ya me respondió. ¿Y vos qué harías con un billete de cinco colones? Así como ese. Como ese nada, ¿por qué no me lo van a aceptar? Yo no estoy hablando de hoy, estoy hablando del entonces, cuando todavía existía el colón. Creo que iba a estudiar toda la semana. Aquí están los colones de vestuario. A mí me mandaban con un colón a la escuela todos los días. A mí con 50. ¿Están de vestuario? Aquí tenemos la moneda de El Salvador. El colón de... La de Guate. Para los amigos guatemaltecos, aquí tenemos los famosos quetzales. México. De México tenemos los pesos mexicanos. Canadá. Aquí podemos ver, miren, miren ahí está, para que vean de qué. No es mentira lo que yo les digo. Y tenemos de Canadá el dólar canadiense. Saludos a todos los amigos de Canadá. Canadá, México. A los amigos de El Salvador, los que están aquí y los que están fuera de nuestras fronteras. Aquí tenemos también. Los 20 colones. Ahí están. Yo todavía logré recibir los 100 colones nuevos, pero el de 200 no lo recibí. Ya lo quitaron cuando yo ya... Cuando ya apareció y recién había aparecido, lo quitaron. ¿Honduras? De Honduras tenemos el Empira. Saludos a todos los amigos de Honduras. De Nicaragua. De Nicaragua. Tenemos los Córdoba también. Ahí podemos observar. Hay una colección de Córdoba aquí. El peso de Colombia. Ah, sí, también a los amigos colombianos. Los caceritos, los cucharras. El peso de Bolivia. Mira, aquí está la moneda panameña también, pero no han puesto datos. Pero para que no piensen que los dejamos de lado, aquí están, ¿verdad? Panamá. Costa Rica también. Ay, Costa Rica, es cierto. Costa Rica también aquí tiene. Mira las cucharas que se han trabajado. El peso de Bolivia. Venezuela. Venezuela. El Bolívar de Venezuela también. Sucre. En Ecuador se llama Sucre. Pero es que yo, bueno, aunque en Ecuador ahora hay dólares. Aruba. Los soles de Perú. Florín de Aruba. Solo tenemos uno ahí. Para que lo puedan ver. De Uruguay tenemos el peso también. Y de Argentina, pesos argentinos también. Los amigos de Chile. Su moneda también. Su moneda también. El peso. En las Bahamas tenemos dólares. Dólares de Bahama. No son similares a los dólares. Que nosotros normalmente conocemos, pero de Brasil tenemos el cruceiro. Papua, Nueva Guinea, La Quina. Aquí es de República Dominicana. Aquí está, ve. Ese es de Papua. Este de aquí. Ah, sí. Entonces está adelantado. Hay muchas, muchas cosas que observar. Ah, a mí me gusta ese. El escorpión, mira. Ajá. Ya me voy a bañar. ¿Ese escorpión está chivo? Sí, está chivo el escorpión. Es la cadena, es para agarrar a coscorrones a alguien. No, yo no dije que le voy a pegar a la Kenia. Es para agarrar a coscorrones a alguien. Este es el... Bueno, es una... Piedra del Sol o calendario azteca. Ajá, el calendario azteca. Lo único que es solo una interpretación. Una mini interpretación. Tenemos aquí una colección de cucharas. Para todos los que en un momento solo veíamos quizás a los que lo lograron usar porque nosotros no. Bueno, yo en mi caso. En mi caso nunca tuve la dicha de utilizar un Nintendo de estos. Solo lo vi nomás a lo lejos. Y allá de vez en cuando que tuve la oportunidad de tener un amigo que su papá si le consiguiera uno de esos yo tuve la oportunidad de jugar con uno. Hay tanto que ver aquí que uno no se cansa de tanto artefacto que se ve. Una radio japonesa Panasonic de 1970 también. Son cosas que ya no se vuelven a ver solo en lugares así como este bonito lugar que se encuentra aquí en Hilo Vasco. Yo creo que muy pocas personas quizás tienen conocimiento de que existe, ¿verdad? Pero para los amigos que están viendo este video de esta manera les traemos aunque sea para que puedan observarlo las cosas bonitas que todavía hay en El Salvador. Hay personas que les interesan y les interesa también que los demás que estamos por fuera y que en algún momento los visitamos volvamos a tener la la dicha de poder conocer objetos de que no volveremos a ver o tal vez sí, pero ya más futuristas. Pero estos objetos ya no volverán a aparecer, ¿verdad? Aquí podemos tener un tensiómetro de mercurio de 1940. Ya hoy un tensiómetro ya no se usa así, es de distinta manera. Y aquí nuevamente las cámaras para todos aquellos fanáticos de las cámaras para que vean de qué la tecnología en lo que es cuestión de cámaras ha pasado y ha avanzado mucho en los años. Espérame que les voy a tomar una foto a este barco, a mí me gustaba este barco. ¿Qué pasó? Todas las planchas que utilizaron, ya las habías tomado. Ah, sí, de eso estábamos hablando hace rato. Esa todavía la veo. Esa todavía existía, ajá, esa todavía. Esta es una eléctrica. Ya fue un poquito más. Y estas se calentaban, estas se calentaban con... Con braza. Con, no, se colocaba frente al fuego. Y estas de acá se calentaban con carbón. Mira, este es un molino para moler frijones. Era antes de los numeritos que salieron. ¿Vos lo usaste? No, lo usaste. Sí, teníamos... Se mochaban los frijoles y los machacaban así. Ves, ahí dice el molino. Pero eso... De mano, ¿eh? Eso era molino. En lugar de las licuadoras. Y estos son como... Era para batir el fuego. Ajá, pero con la mano. Ajá, con la mano. Sí, las llaves de... Mira, ahí están las llaves que me han perdido. De las chapas de antes. Que eran así, va, que se metían y quitaban las chapas que habían de antes. Mira, esas llaves estaban bien nuevas cuando... Cuando vos estabas chiquita. Cuando yo era... Cuando estabas hipota. Cuando yo era joven. Ah, pues vámonos. Buenas. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Una foto. Una foto. Ya nos encontramos por fuera de la... del museo. Vaya, siéntense ahí. Le voy a tomar una foto, güey. Vaya, venga. Ya. Ya me iba a caer. Vaya. La camisa allá también. Mi joven es eso. Vale, espérenme. Es que son como para... No, pero... Es que estas... Estas... Antes las usaban debajo de las... De las armaduras. Ajá. Entonces supuestamente con esto peleaban los soldados. Y era para que no te trasparen... Aparentemente se ve como que es de tela. Pero no es tela. Para que no te traspasara una... Una espada, podría decir, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... Dejamos aquí el video... Y ya vamos a regresar. Adiós. Adiós. No, ya vamos a regresar. ch IMPE...